Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Porque en el día de hoy estamos en Pokémon Climax Y bueno pues tenemos una nueva versión, tenemos una nueva actualización que es la Beta 1.2 Esa primera versión, esa versión 1.0 salió en julio de 2020 y pues 10 meses aproximadamente después tenemos una nueva versión Y bueno como podemos comprobar han acortado todo el tema de eventos peculiares de siempre, de que si el profesor Oak y demás Y ya directamente han pasado a la gran, han pasado a la parte principal de este juego Ya sabéis que unos juegos se basan más en la parte competitiva, otros en la parte de la historia Y otros mezclan historia versus competitivo, pues aquí tenemos uno en el cual la historia es la parte más importante y más fundamental Algo que realmente a mi me gusta La parte mala es que está en italiano, está completamente en italiano Pero bueno pues más adelante cuando vayan sacando versiones y sobre todo la versión completa Ya que este juego está en continuo desarrollo Pues esperemos que saquen como mínimo una versión en inglés e incluso en español Porque de italiano si es verdad que no me entero absolutamente nada Dicen que es similar al español pero es que no me entero yo de nada, de nada Así que nada pues vamos a ver pues los acontecimientos que tenemos aquí Al parecer están en una especie de bosque y hay como un monumento o algo raro Que bueno pues seguramente pues que al parecer tienen que proteger Entonces pues eso es algo bastante importante Y bueno pues a partir de ahí va a girar la historia Hay diferentes estatuas que seguramente pues serán de, pues no sé, de antepasados Y esto pues seguramente lleva su parte de historia basada en el pasado Y aquí tenemos una nueva región, la región de Lin He Y bueno pues hay una nueva historia, hay diferentes cositas basadas pues en los juegos de Nintendo DS Como el sistema de repelente Pokémon blanco y negro Tenemos más o menos el estilo de crianza de Pokémon de sexta generación Nueva banda sonora, la división del ataque físico y especial Nada pues un montonazo de cosas más Pero principalmente la parte importante es la historia De tema mega evoluciones ni cosas de ese estilo No se menciona nada en el post oficial Que lo tenéis abajo en la descripción y también tenéis como probar el juego Pero de ese tipo de cosas por lo que he leído yo no se menciona También pues en mi web haré pues el post en español cuando tenga tiempo Ya sabéis que de momento tenemos casi 60 juegos metidos en la web Y bueno pues iremos metiendo más cosillas Y aparte de juegos iremos metiendo otras cosas de los Pokémon con el paso del tiempo Sobre todo a partir de junio, en un mes, mes y medio empezaremos a darle caña como he dicho a YouTube Y también vamos a darle mucha caña a la web Vale pues como 2000 años después Esto es una vuelta, volvemos vuelta al pasado, volvemos al futuro al parecer Y nada pues este montañero dice un tesoro aquí Mira a ver que no haya nadie Y se lo lleva, vamos a ver si se lo lleva Y se lo lleva Se lleva el tesoro Y algo sucede, un acontecimiento bastante raro sucede Así que vamos a ver que ocurre después Como veis es cinemática tras cinemática al principio Y eso pues la verdad es que está bastante bien Llegamos a una zona, llegamos al mar Y bueno pues aquí llega nuestro personaje Si no recuerdo mal Llega al Y nada pues por aquí llega pues otra persona más Y accedemos al Santane Como podemos comprobar Pero el Santane de esta nueva versión Al estar basado en Pokémon FireRed Pues básicamente aprovechan diferentes cositas Pues para adentrarnos al juego Por así decirlo Es decir que aprovechan Este es el Santane, es el Santacurie Y aprovechan como he dicho Pues diferentes Zonas que ya lleva el juego original Pues para adaptarlas a Pokémon Climas Eso también está bastante bien Tenemos las zapatillas Ya de forma automática Nos llevamos Vale, me creía que nos llevamos Me dijo que nos llevamos cien O nos llevamos Salva Ah no Salva Nos llamamos Reynat Ahora sí Ahora sí la tercera va a la vencida Y nada pues somos un chico Con pinta de chique Tenemos un Joltit Como podemos comprobar Este Pokémon de sexta generación Entonces a priori Tenemos Pokémon hasta sexta generación Tenemos Talon Fury Electrotela A ver por qué parte atacamos más fuerte Bueno ahora mismo Un punto más por la parte especial Entonces pues Electrotela Sería más potente En el caso de enfrentarnos a un combate No está mal un Joltit para empezar La verdad es que la combinación de tipos que tiene A mí me gusta Las cosas como son Por aquí no podemos acceder Así que vamos a continuar Por la parte importante Que tendremos que ir a lo alto del barco Bueno a lo alto del barco No sé si es proa o popa Bueno a la parte de arriba Tenemos un pescador No sé si es que se ha bugueado O que está haciendo aquí deporte a tope Porque menuda velocidad lleva Aquí diferentes Feinmon Que no lo había dicho Pero también se incluyen Feinmon Y nada aquí tenemos a una chica Creo que es una chica Y nada pues se activa el evento Y nos habla del profesor Renat Pero nosotros lo llamamos Renat ¿Soy damos nosotros el profesor? Así que quién sabe si nosotros somos el profesor Ahora más adelante lo descubriremos Vale pues vamos a ver que quiere Y ojito que quiere combate Como veis la música La banda sonora Si prestáis atención Este Pokémon Black and White O Pokémon Blanco y Negro Por si alguien no se da bien en inglés Pues ahí tenemos Y nada lleva un Gochita Vamos a utilizar la Electrotela Ya que es más potente Y nada pues de dos ataques Lo debilitamos Vale pues ahí lo tenemos Y GG chavales Vale perfecto Como he dicho al estar en el italiano Es que no me entero absolutamente de nada Pero bueno creo que nos habla De ir a vivir en una especie de nueva región Y nada pues que el barco Va a llegar en breve Así que eso es lo que vamos a hacer Hemos llegado a esta nueva zona Y nada pues nos la van a presentar Oh Oscar Vale yo creo que nosotros somos Nuestro personaje aquí es el profesor Y nada pues Porque nos llamamos Renat Y seguramente pues vamos a tener que investigar Pues por esta maravillosa región Como he dicho la música En cierta parte nueva Los gráficos son nuevos Aunque tienen un poquito de esencia De Pokémon Rojo Fuego Pero pues más o menos Entre un 70 y un 80% Creo que son cambiados Pero bueno ahora lo iremos viendo Pues mientras avanzamos Y nos dejan un pelín más de libertad Porque como podemos comprobar Hay demasiada cinemática Porque bueno pues este juego Como es normal Se basa en la... Se basa fundamentalmente En su historia Aquí ya tenemos nuevos gráficos Y nada pues aquí tenemos Este nuevo fantástico Laboratorio Que es el que nos van a dar Así que aquí es donde pues Vamos a empezar a trabajar Si no me equivoco Porque yo creo que somos El profesor de esta región Aquí no somos un simple jugador Aquí somos el profesor Vale pues este es el estudio Hay diferentes documentos Tal, tal, tal Y nada pues poco más Hay diferentes apartamentos también Hay una PC Y nada pues gracias Es un placer Y aquí tenemos como nuestro equipo de trabajo Tenemos un ordenador Pero bueno no lo podemos usar Porque dice que es complicado Aquí hay una sala de arriba Con diferentes habitaciones Que se da para dormir Y aquí está este chaval Que está haciendo aquí la... La mudanza Ah vale este es nuestro hijo En teoría Vale No se que nos dice papá Este es nuestro hijo Entonces aquí esta será nuestra habitación Y tenemos el mapa Ahí está venga Tenemos el mapa Y tenemos la PC Tenemos un 9 miles Pan, pan, pan No se que de un magicar Vale de momento Vale Creo que había un evento ahí Que es como que ir pillando misiones Si no... Seguramente Tenemos ya todas las medallas Directamente Está bastante bien Y vamos a ver el mapa Porque sé que os encanta Ver los mapas Y aquí tenemos el mapa El mapa de esta fantástica región Que... En ciertas partes Es como si fuese Mitashinow Mirad Mirad esta parte así De la derecha El pico de arriba Como si este fuese Ciudad Punta Neva Pues está bastante bien Aquí tenemos como un río Es una región Que parece pequeñita Pero... Pero tiene buena pinta Es como si fuese Un archipiélago así De... De las islas Esta Hawái O Tahiti Todo este tipo Así que son ilitas pequeñas Pero que molan Con zonas así De... Rocosas Con zonas de... De volcanes Entonces Tiene buena pinta Tiene bastante buena pinta Vamos a ver Si podemos investigar O... Si nos dejan investigar Porque quien sabe Capaz que esta chica Me dice Eh Vale Pues si era el evento Había que mirar el PC Y nada Creo que tenemos que ir Como al centro Pokémon Nos dice que es urgente Vale Pues este es el laboratorio Vamos a seguir investigando Porque... A ver si nos dejan Un poquito más de libertad Aquí vamos al pueblo Que es de Armiria Y mirad los gráficos En las casitas Como están hechas Y demás Está bastante bien Música totalmente nueva Base de violín Tenemos otro pescador Bueno yo creo que este es un bug O algo Porque es super raro Que todos los pescadores Estén así con esa velocidad Y esto es... Esto es como el centro de... No se como exactamente decirlo Un navío iba a decir Pero bueno Si esto es como El puerto ¿No? Para... Salen diferentes barcos Y nada Pues supongo que a lo mejor En un futuro Pues podemos coger uno O no Así que... Vale Pues el objetivo Que nos han dicho Es ir al centro Pokémon De momento vamos a investigar Un poco más Porque seguramente Vamos a entrar en cinemática Y tampoco es mi objetivo Entrar en cinemática Actualmente A ver que si de así Que me dice No, no, no No se No se No le he prestado atención Entonces no sabemos Si tendremos que ir Suponemos que es Hacia la ruta número 1 Que tendremos que ir A la zona sur Pues más adelante Pero bueno De momento Como he dicho Vamos a investigar Esta zona Y que es por ahí Entonces vamos a Entrar ya al centro Pokémon Que es a donde Realmente tenemos Que dirigirnos Ya que nos han mandado Aquí Entonces a lo mejor Tenemos este paquete Vamos a ver Si yo soy el profesor Renat Y nos da Algo Nos ha dado algo Y desaparece Vale Pues Parece que es una especie De pokebdes Y No se El profesor Oak Al parecer Nos ha mandado algo Y eso está bastante bien Nos ha mandado una pokebdes No, más Pokémon Nos ha mandado Vamos a curar Y vamos a intentar A ver si nos dejan Continuar hacia el sur No Vale Pues suponemos Que tendremos que ir Otra vez a nuestro laboratorio Y allí pues Que nos manden tareas Por aquí no era el laboratorio No Era por aquí Bueno A ver si encuentro El camino Era por aquí Vale Este es el laboratorio Y aquí pues Nuestra compañera Que ahí tenemos que usar corte Para que nos vayamos Pues nos va a mandar algo A ver Vale Aquí está la nueva pokebdes Del profesor Oak Vale Perfecto Como procede No sé exactamente Ahora lo que nos pedirá Como procede Vamos a ir otra vez A hablar con el chico A ver que nos dice Vale No nos dice nada Vamos a ir a revisar la PC A ver si tenemos que hacer aquí Algún evento más No No tenemos que hacer ningún evento Entonces lo que vamos a hacer Es dirigirnos Hacia el apartado sur Hacia el apartado sur Vale Pues aquí tenemos otro evento nuevo Tenemos un señor Y nada Pues vamos a ver Que nos pide así por encima Pero como he dicho Como esto es algo bastante complicado Parece como que me preocupa esto Así que vamos a intentar Seguir ahora Hacia el fondo Vale Aquí está el señor A ver que nos comenta Vale Así Sígueme Vale Nos va a enseñar Como si fuese En Yoto El señor ese Que nos enseña Todos los El centro Pokémon Oye Esta es mi casa Y tal Y bueno Al que nos da las zapatillas En Ergol Pues al parecer Este va a ser Más de lo mismo Vamos a ver Que tenemos ahí Porque eso es como Si fuese el ayuntamiento Según así He leído rápidamente En italiano O que es esto Dice Municipio de Dirwana Si parece como si fuese Un ayuntamiento Y aquí tendremos Que tendremos el alcalde O que Este al parecer Es el alcalde No se Son cositas Que no he visto nunca En ningún juego Y que llaman la atención Y no Tenemos que ir Hacia la academia Primero Que suponemos Que la academia Estará aquí Vale Pues nosotros Lo vamos a ir dejando Por aquí Como podemos comprobar Es un juego Que pinta bastante Pero que bastante bien Aunque hay que Hay que aprender Un poquito de italiano La verdad Pero bueno Pues está muy bien Si os gusta la historia Y más o menos Y tenéis paciencia Pues podéis jugarlo Y disfrutarlo Bastante bien Pero como he dicho Lleva pues su parte De italiano Que a veces es Difícil de comprender Y pues Los vais a perder Un pelín Pero bueno Pues ya sabéis Que la vida es así Que bueno Pues hay juegos De todo estilo Que suele haber Muchísimos más en inglés Luego en español Y también pues hay en italiano Que si en japonés Que si en chino También en portugués Y nada Pues Realmente Tiene una pintaza Muy buena Con cositas muy interesantes Como la música propia Nuevos gráficos Y esa historia Que es una auténtica pasada Así que quiero ver esos likes Esas suscripciones Y chavales Como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo